Se genera información de último minuto, nos unimos de inmediato al balance de la Semana Santa 2023. Ciudadano Naum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital. Así es, cuando son la una y quince minutos de la tarde, nosotros establecemos este contacto totalmente en vivo desde el paseo. Los próceres específicamente a la altura de los monolitos en este momento, vemos como la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lidera esta actividad, saludando a cada uno de los funcionarios de los organismos de seguridad de los cuerpos del Estado que se encuentran en este espacio. Recordemos que para este dispositivo Semana Santa Segura 2023, fueron activados más de 140 mil funcionarios y funcionarias. Además, en este espacio se realizará la condecoración a los funcionarios que se destacaron por su labor con la condecoración Orden a la Paz. En su primera clase, Semana Santa Segura 2023. Lo que se produce a este espacio, además también lo acompañan en esta actividad, la mirante en jefe Carmen Meléndez, Cáceres de Caracas, Naum Fernández, jefe de gobierno de Caracas, la vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y paz, almirante en jefe, Cabo I, Jordan Arias, para el édito Miguel Enrique Montilla, oficial Elías Pérez. Cada uno de estos funcionarios y funcionarias ha destacado por su labor durante este operativo del dispositivo Semana Santa Segura 2023, en las 18 troncales activadas en el país, además presente en cada uno de esos 256 templos que brindaron su disponibilidad durante esta Semana Santa. En más de 137 parques nacionales y recreacionales, así como monumentos, también fueron activadas más de 500 playas actas para todo el público que disfrutó de esta Semana Santa y cada uno de estos espacios junto con la presencia policial. En este dispositivo Semana Santa Segura 2023 fueron activados 3.337 puntos de control. Cada uno con estos funcionarios que hoy son reconocidos por esa labor, además fueron activados 2.469 cuadrantes de paz con una disponibilidad de 3.231 vehículos, más de 6.000 motocicletas, 208 embarcaciones, 10 aeronaves. Cada uno de estos funcionarios ha podido desplegar en estos espacios, con presencia en los principales parques del país, monumentos en cada espacio recreacional, contó con la presencia de estos funcionarios que han destacado por su labor y por defensa del territorio para garantizar ese disfrute de ese asueto en paz, en alegría a cada uno de los venezolanos que pudo renovar su fe de conectarse con su espiritualidad en cada uno de estos espacios. Vemos en este momento cómo se realiza la dos de condecoración a cada uno de estos funcionarios, hombres y mujeres por parte de las autoridades del gobierno nacional. Como podemos ver en las imágenes, se encuentra en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, del C. Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, cómo otorgan estas medallas a cada uno de estos funcionarios por su destacada labor. También nos acompañan en esta actividad la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez, alcaldesa de Caracas, el jefe de gobierno de Caracas. Un acto simbólico que rinde honor a cada uno de esos funcionarios por su destacada labor. En este operativo Semana Santa Segura 2023, durante todo este asueto, la población venezolana pudo disfrutar de cada uno de sus esparcimientos, vacaciones, un tiempo de asueto totalmente en paz en cada uno de los truncales del país. Una Semana Santa con una presencia policial, cívica, militar, donde el civismo se hizo presente garantizando cada uno de esos esfuerzos por elevar una vez más un asueto, una temporada en Venezuela, en paz, en recreación, en seguridad. De inmediato escuchamos las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del C. Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, bajo este sol espléndido y generoso que nos está acompañando hoy, luego de esa Semana Santa, segura y feliz, muy feliz. Estuvimos los venezolanos y las venezolanas impresionados también. Veníamos de un carnaval de muy alta afluencia, movilización, de muchas actividades locales en los estados, bellísimas ferias, carrozas de carnaval. Y si algo caracterizó esta Semana Santa 2023 fue la movilización. Casi 9 millones y medio de personas se movilizaron, un 5.13% más que el año 2022. Para ser exactos, 4 millones, 9 millones, 430 mil, 258 personas se movilizaron en esta Semana Santa. Que yo digo y no dejo de decir, una Semana Santa muy feliz realmente. La mayor movilización se dio por vehículos particulares, vía terrestre, luego por transporte aéreo, transporte acuático. En todo hubo incremento en relación al 2023. Una Semana Santa, además, de gran actividad económica, debo señalarlo, cuando analizamos los números, los comparativos en relación a 2022 y 2023, bueno, el incremento en las transacciones electrónicas, movilización de dinero para la actividad comercial de esta Semana Santa, incrementó un 17% en relación al 2022. 173 millones, 230 mil, 511 operaciones procesadas vía electrónica. Imagínense ustedes el incremento que hubo en la actividad comercial, en la actividad turística, ministro Dalí, en la actividad hotelera. Bueno, pronto el ministro nos va a dar más datos también. Bien, pero vimos una ocupación realmente extraordinaria, una ocupación hotelera. Vamos a felicitar al mirante, a Naúm, al estado Falcón, que fue el estado con mayor ocupación en esta temporada, seguido por el estado La Guaira. Y desde aquí saludamos al gobernador Víctor Clar, al gobernador Terán, jóvenes gobernadores. Bueno, La Guaira quedó de segundo. Felicitamos a Héctor Rodríguez, Miranda en tercer lugar, Carabobo en cuarto lugar, al gobernador Rafael Acaba, Nueva Esparta en quinto lugar. Bueno, superando, llegando casi un 80% el promedio de ocupación. Cuando nos vamos por destino, ¿cómo estuvo la ocupación hotelera por destino? Los Roques, 100%. Nuestro Parque Nacional Los Roques, ese Azul Esmeralda, que realmente impacta al mundo. Cuando vienen invitados de otros países, llegan a Los Roques, sienten que han llegado al paraíso. Parque Mochima, también sus hermosos delfines, 98%. Puerto Cabello, 96%. Morrocoy, 95%. Cuyagua, 95%. Cata, 95%. Barlovento, 94%. Margarita, un 92%. Bueno, uno veía los comentarios en las redes. Margarita está a reventar. Y los conciertos estaban completamente, el almirante Anaúm, llenos completamente. La Guaira, un 92%. El almirante en jefe Ceballos, vicepresidente de Seguridad Ciudadana, estuvo sobrevolando las playas. Y era impresionante la Guaira, cómo estaba, bueno, esas playas a reventar. Choroní, un 90%. Canaima, 90%. Y la Colonia Tobar, 87%. Todos números muy buenos. Todos números realmente muy buenos. Bueno, yo quiero felicitar a todo el equipo de gobierno, bajo las intrusiones del presidente de la República, que estuvieron garantizando, junto a ustedes, que esta Semana Santa hubiese un disfrute realmente exhaustivo, pleno, espléndido, de lo que ha sido esta Semana Mayor. Bueno, también hubo visitas a los templos. Ustedes saben, una semana de oración, de recogimiento espiritual. Allí tuvimos casi 2.700.000 personas visitando los templos. Aquí en el Distrito Capital, Almirante Nahum, Santa Teresa, en Apure, el Santuario Nazareno, en el Zulia, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Apure, la Catedral de San Fernando, en el Distrito Capital también San Francisco, y en Lara, la Catedral de Barquisimé. En general, nuestro pueblo se movilizó en oración en esta Semana Mayor y hubo una visita a los templos bastante considerable. Yo quisiera que el Ministro de Turismo, Alí Padrón, nos hablara lo que fue la encuesta que hacemos en todas las temporadas y una encuesta que están arrojando unos resultados extraordinarios sobre la percepción del ciudadano, la ciudadana, sobre lo que fue esta Semana Mayor, que también venimos de unos números muy buenos en Carnaval, pero que hemos tenido mejoría considerable en esta Semana Santa. Bueno, Alí, yo quiero que tú nos expliques cuáles fueron los parques más visitados, los parques nacionales que tuvieron más alta afluencia. Ya yo di algunos datos, pero tú puedes ahondar. Y la encuesta, la encuesta es muy importante, porque nos va dirigiendo hacia qué desafíos tenemos para mejorar, pero también nos indica lo excelente que ha sido la gestión del Gobierno Nacional en materia turística junto al Gobierno regional y local. Adelante, Alí. Muchísimas gracias, señora Vicepresidenta, compañeros del Ejecutivo Nacional, aquí presentes todos los compañeros. Bueno, efectivamente, nosotros en el Ministerio de Turismo y también en el Observatorio Venezolano de Seguridad estuvimos trabajando todos estos días para generar unos números bien interesantes. Quiero compartir con ustedes números que reflejan lo que fue estas movilizaciones en la Semana Santa, en la Semana Mayor. El 29,98% de las personas que se movilizaron se hospedaron en hoteles y posadas. El 27,76% fue a la proximidad y regresó, es decir, no tuvo alojamiento. Y el 22,85% de los grupos etarios, los grupos etarios, los más importantes que se trasladaron en esta Semana Santa, puedo referirlo como el de 25 a 34 años, casi el 30% de todos los desplazados, de todas las personas que se desplazaron, comprendían esta edad, y el 27,99% de 35 a 44 años. Ahí estaba el grueso, el más importante de las personas que se desplazaron, se movilizaron con motivo del azueto. El 39,57% de las personas decidieron hacer turismo de sol y playa. Venezuela, como ustedes saben, consta de grandes y hermosas playas, de las mejores del Caribe y del mundo, y la Semana Santa es un tiempo ideal para disfrutar. Así que casi el 40% disfrutaron de sol y playa. La naturaleza, Venezuela es un país mega diverso, un país multidestino, de los países más diversos, y la naturaleza es lo que nos caracteriza en parte importante del territorio. El 28,27% decidieron visitar espacios de naturaleza. En los espacios culturales, como los museos y las exposiciones, tuvieron un nivel de 10,97%, y los espacios religiosos, 8,61%. Quiero hacer aquí reflejo de lo que la percepción de los turistas visitantes y las personas que se desplazaron, 75,43% en términos generales, en toda Venezuela, calificaron muy bueno y muy bueno el entorno urbano. Es decir, aquellos espacios donde se visitaban los entornos eran muy propicios para la realización de las actividades turísticas. El 86,33% calificaron el dispositivo de seguridad como muy bueno o bueno, teniendo a los roques portugueses, el estado Falcón y el estado La Guayra, como los estados donde mayor hubo la alta percepción de la buena actividad en materia de seguridad. 91,13% de los encuestados a nivel nacional, que fueron 7,506, no lo había mencionado, esto es una muestra que prácticamente duplica la que nosotros tomamos en carnavales, obviamente por muchos más días, en toda Venezuela, en los 23 estados más del Distrito Capital, en 82 municipios y en 129 puntos de información turística, fueron tomadas estas encuestas a los visitantes y turistas. El 91,13% indicaron que se sienten muy satisfechos o satisfechos al sitio donde eligieron ir. Es decir, la gente se sintió agradada con lo que vio en el sitio donde fue a visitar. De eso podemos digregarlo, muy satisfecho 31,81% y satisfecho 59,32% para un total de 91,13% de muy satisfechos y satisfechos. En el cumplimiento de las expectativas, es decir, la gente cuando viajó o antes de viajar tenía una expectativa sobre el viaje que iba a hacer, el 91,98% de las personas encuestas dijeron que se cumplieron sus expectativas. Empezando por el estado Falcón, con 97,82%, el estado Nueva Esparta, con 98,93% y el estado Anzuategui, con 97,51%. El 86,26% de los encuestados a nivel nacional califican de muy bueno y buena la gestión del gobierno nacional en materia turística. Y el 86% consideran que los precios de los servicios corresponden con la calidad de los mismos. También quería aquí señalar, señora vicepresidenta, fíjense, el nivel de satisfacción en carnavales fue de 89,69% y en Semana Santa subió un poquito, pero subió a 91,63%, es decir, que nosotros avanzó el tiempo y nosotros mejoramos en nuestros servicios. Y también quería aquí comentar, según la... en cuanto al impulso del turismo en los sitios turísticos por parte del gobierno nacional, calificaron como muy bueno y bueno, en carnavales fue el 78,94% y en Semana Santa del 2023 fue 82,25% para un incremento de 4,19%. También con la misma tendencia de incremento de la calidad de los servicios. Y en esta parte de la encuesta, la distribución porcentual de los visitantes, según la percepción que tienen del turismo, del sector turismo, que como ustedes saben es el noveno motor y además el presidente lo ha señalado como el arma secreta de Venezuela, el elemento fundamental, un elemento fundamental para el crecimiento, para el desarrollo y para la inclusión social, la gente estima el 80%, 80,86% de las personas que entrevistaron dicen que el turismo seguirá mejorando y permitiendo que la economía de Venezuela se siga recuperando. Quería también señalar, señora vicepresidenta, que dispusimos, el Ministerio de Turismo dispuso en toda Venezuela 129 puntos de información turística, en el año 2022 tuvimos 102 puntos de información turística para un incremento en el año 2023 de 26,47% de incremento. Los sistemas teleféricos, como ustedes saben, están activos, ambos teleféricos, gracias a los recursos que aprobó nuestro presidente Nicolás Maduro y el plan de trabajo, se pudo cambiar la guaya al sistema teleférico Barrera Repano y poner a la disposición todas sus cinco estaciones en el sistema teleférico más alto y largo del mundo, estuvimos atendiendo casi 23 mil personas en ambos teleféricos, lo cual es una cifra bien interesante y que ubica al sistema teleférico como los espacios más visitados de la ciudad de Caracas. Entre los parques nacionales, el parque nacional más visitado de Venezuela, como ya es costumbre, fue el parque nacional Morrocoy, con 209 mil 391 visitantes. En Caracas, bueno, el estado de Miranda, el parque recreacional más visitado de Venezuela, fue el parque recreacional Francisco Miranda, 205 mil personas estuvieron visitando este hermoso parque. Y cuatro parques, Parque Recreacional Zoológico de Caricuado, Parque Recreacional Aliprimera, Parque Nacional Guarera Repano y el Parque Recreacional Zoológico del Pinar, ocuparon en ese orden las visitas a nivel nacional de parques recreacionales, todos ubicados en Caracas, el que mayor visita estuvo fue el Parque Recreacional de Caricuado. También quería aquí señalar y para terminar, señora vicepresidenta, los cuatro estados, perdón, los cinco estados más visitados de Venezuela fueron en orden, ya como usted señaló, Falcón, un millón 241 mil 330 personas visitaron este hermoso estado, todo dentro del eje centro norte costero. El estado La Guaira, muy cercano, un millón 213 mil 307 visitantes. El estado de Miranda, un millón 113 mil 889. El estado de Suárez, un millón 21 mil 432. Y el estado de Aragua, 901 mil 551. Estos cinco estados abarcan el 58,28% de todas las visitas, las movilizaciones que se hicieron en Venezuela para un aproximado de 5 millones 496 mil 609, solo en estos cinco estados. Como ya lo señaló la señora vicepresidenta, tuvimos pues un incremento de 5,13% y llegamos a 9 millones 430 mil visitantes en movilizaciones en toda Venezuela. Son excelentes cifras, señora presidenta, vicepresidenta. Me permito referir que la satisfacción es muy alta con el operativo, la satisfacción es muy alta con los sitios que se visitaron, la satisfacción es muy alta con el despliegue que se hizo a nivel nacional y el venezolano sí cree que el turismo puede ser un factor fundamental para el crecimiento económico. Y así están demostradas las cifras que usted mencionó y pues todas las movilizaciones que aquí tuvimos. Así que muchísimas gracias. Así es, el turismo como un motor de la economía nacional para diversificar nuestra economía de la dependencia petrolera. Ahí está, el presidente ha dibujado una agenda económica bolivariana con 18 motores y ahí está el turismo, un motor estratégico para el desarrollo de la nación. Y lo vimos en esta Semana Santa. Repito el número, un crecimiento del 17% en las transacciones electrónicas de pago, porque bueno, está incentivando comercio, está incentivando el motor turismo. Así que realmente estamos muy contentos y complacidos. Pero también yo quiero aprovechar que ustedes están bajo este sol tremendo para en nombre del presidente de la República felicitar a todos los organismos de seguridad ciudadana, felicitar a todo el sistema de protección civil por lo que ha sido este desempeño, este despliegue a nivel nacional, donde incluso tuvimos reducción de accidentes de tránsito, hoy hemos condecorado a funcionarios efectivos que, bueno, que permitieron salvar vidas en esta Semana Santa. Yo quisiera que el vicepresidente de seguridad nos diera unas breves palabras sobre lo que fue el despliegue de seguridad que tuvimos en esta Semana Santa y, bueno, cómo han sido esos números. Yo he visto que han sido muy positivos, almirante. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, hemos desplegado un trabajo en equipo. De acuerdo a las instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Estadales, Municipales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los organismos que trabajan para brindar atención, el BN911, el SAIME, la Oficina para la Atención a la Víctima y también, por supuesto, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, nuestros bomberos, protección civil, sistema de gestión de riesgos. Un trabajo destacado por mujeres y hombres, desplegado con desprendimiento, con sacrificio, con esfuerzo, pero también con alta preparación. Esto nos permitió hacer una reducción de los accidentes en 6,67% en relación a la misma fecha del año pasado. El 75% de los accidentes estuvo relacionado con exceso de velocidad, imprudencia y cambios de canal. Esto lo tenemos también reseñado. Eso nos sirve de experiencia, para que a través de la prevención integral para la vida y la paz nos empoderemos. Cada día más, como lo ha demostrado el pueblo venezolano, que se ha empoderado de la prevención, se ha empoderado de la precaución. Somos todos responsables y estoy seguro que cada vez va a ser mucho más eficiente los resultados que vayamos obteniendo. Hicimos 68.884 jornadas de orientación, que también influyeron mucho en la toma de conciencia y eso nos permitió la obtención de estos resultados. Salvamos 15 personas durante distintas emergencias. Realizamos 4.787 pruebas toxicológicas. La SUNAT trabajando allí para la prevención contra el tráfico ilícito de drogas y todas estas sustancias. Tuvimos 577 pruebas de test con alcoholímetro. Eso también ayudó a la prevención. Y hay algo también que resaltar, que es que nosotros hemos fortalecido el sistema de gestión de riesgo. Hemos fortalecido los órganos de seguridad ciudadana. Hemos fortalecido la capacitación de todos y cada uno de los funcionarios que trabajan para atender, asistir al pueblo venezolano. Y eso lo manda la Constitución, el artículo 55. Los órganos de seguridad ciudadana para la garantía de que todos los venezolanos y venezolanas tengan pleno disfrute de sus derechos y el cumplimiento de los deberes que tenemos por ley. Esta preparación y este despliegue nos permitió hacer 5.682 asistencias médicas, un incremento del 25.9% y 4.489 traslados en ambulancias. De manera que fundamentalmente esto obedece a que Venezuela, el gobierno bolivariano, nosotros tenemos en el Estado venezolano una gran política de seguridad ciudadana, que es la gran misión cuadrante de paz y que nos va a permitir a través de la prevención y a través del fortalecimiento de todos nuestros órganos de seguridad ciudadana y el trabajo armónico con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su despliegue y su sacrificio, nos van a permitir, bueno, primero obtener estos resultados y mantener en lo próximo el esfuerzo necesario para garantizar juntos todos por la vida y la paz y la tranquilidad y el bienestar de todo el pueblo venezolano. Gracias, almirante jefe. Bueno, aquí la almiranta me ha dicho que de los primeros estados con mayor ocupación hotelera eran estados porque tenían playas de la zona costera, pero que inmediatamente después seguía Caracas. ¿Qué hizo Caracas, almirante, en esta Semana Santa? Bueno, un saludo a toda Venezuela. Caracas también recibió turistas, turistas, unos 563 mil visitantes a Caracas. Pero aquí nosotros construimos una agenda desde toda Semana Santa, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Pero desplegado en todas las comunidades, los parques. Aquí no tenemos playas, como le dije, vicepresidenta, pero después de los que tuvimos de séptimo, Caracas, los seis primeros estados tienen playas. Pero aquí no tenemos playas, pero le pusimos a los niños piscinas inflables aquí en el Paseo La Nacionalidad a lo largo y ancho para que la familia viniera a visitar este Paseo La Nacionalidad, los parques en Caracas, las iglesias, los siete templos, las rutas religiosas. Caracas, el centro histórico de Caracas parecía así, un río de gente, de feligreses visitando los siete templos. La iglesia Santa Teresa tuvo cerca de 900 mil visitantes. El Nazareno de San Pablo se hizo la misa el día miércoles santo en la Plaza Diego Ibarra y había más de 50 mil personas en la plaza, en la misa de nuestro Nazareno de San Pablo que fue visitado. Fue la iglesia más visitada en Caracas, pero también la iglesia San Francisco, la Candelaria, la Catedral de Caracas. También en la parte religiosa, vicepresidenta, tuvimos el ayuno con nuestros pastores y pastoras de Caracas, la sala plenaria, más de 250 pastores estuvieron en la Plaza Bolívar, en un concierto también en Naciones Unidas, más de 7 mil personas en un concierto religioso. Y, bueno, podemos decir que en Caracas hubo más de 1 millón 500 mil personas del movimiento, en los diferentes parques, en las iglesias y aquí en el paseo de los próceres como una de las centralidades para las familias. Aquí en Caracas estuvimos con paz espiritual, con los juegos tradicionales, rescatando todo lo que son los juegos tradicionales, el trompo, la perinola, el gurrufido, la partida del coco. Todo fue bonito porque era en familia. En las comunidades se movilizaron más de 330 mil personas dentro de las comunidades con la Corporación de Turismo, Fundarte y todos los equipos, equipos en las comunidades con todas las tradiciones. Así que en Caracas es un sitio que se está fortaleciendo en el turismo, el turismo religioso en Semana Santa, pero el turismo de conocer la historia. Porque en Caracas se encendió la llamarada para independizar a toda una región. Entonces hay mucha historia en Caracas para conocer y por eso el centro histórico de Caracas estuvo bañada de pueblos, de feligreses, de conciertos religiosos y de visita a los templos. Gracias, vicepresidenta. Gracias, almiranta. Yo no quería despedir esta presentación sin antes felicitar a nuestros jóvenes recreadores, recreadoras que este año atendieron a más de 3.400.000 personas. 400.000 personas más que en el año 2022 con actividades deportivas, recreativas, culturales. Allí estuvieron desplegados en todos los parques nacionales, en las playas, en la montaña. Bueno, con su felicidad, con su juventud, con su alegría, disfrutando con la ciudadanía venezolana. Nos despedimos de esta Semana Santa, año 2023, deseando mucha vida, mucha salud al pueblo venezolano. Un pueblo que da ejemplo, un pueblo que sirva de referencia para el mundo, que en las peores circunstancias, en las peores coyunturas, aquí está defendiendo su alegría, defendiendo su felicidad y marcando su ruta de crecimiento, de felicidad, de prosperidad para toda Venezuela. Y no quiero dar el final sin antes invitarlos a todos a una sola voz en torno a la defensa de nuestro Esequibo. Nosotros decimos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Venceremos. Venceremos. Bien, allí escuchamos entonces las declaraciones que hacía a esta hora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, respecto a este dispositivo Semana Santa Segura 2023. Informaba que más de 9.000 personas se movilizaron en este año, realizando un incremento de más del 300% en comparación del año 2022. También se realizó un incremento de las transacciones electrónicas del 17% en relación del año 2022, garantizando de esta manera unas excelentes cifras para esta temporada de Semana Santa. Es la información que se produce desde este espacio y con ella retornamos al contacto.